Ojo que es buena, ¿eh? Para Camillo, que avanza con el balonchil, Camillo, que puede disparar, Camillo... ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué bonazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Picadita de Camillo! ¡Que se marca un golazo de esos de quitarte el sombrero y no volvértelo a poner! ¡Bueno, qué bonazo! ¡Gol, gol, 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 gol Y ahí está. Formando a derecha para Álvaro, que mete el centro. El envío es buenísimo. ¡Noooo! ¡Noooo! Se la lleva Juanma, la bicicleta. ¡Noooo! ¡Gol del Burgos! ¡Gol de Juanma! ¡Madre mía, qué control! Da el balón al palo, el rechace. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Buen pase, buen pase, buen pase! Llorando acaba de marcar a Héctor el primer tanto del encuentro. La celebración, la diana que llega en el 26. ¡Cuidado con este cabezazo! Se estaba mascando, se estaba mascando y ha pasado lo que tenía que pasar. Ha marcado Damián, ¿no? para todos y villas quiere poner el centro para dentro el show país más marcó el valladolidia en una jugada muy pareja a la que tuvo en los primeros instantes gonzalo plata va a ser humano de gonzalo plata con marc martínez acaba recortando con bailecito acompañado bailando zorrilla al ritmo del ecuatoriano qué bien lo hizo rubén pardo cerradito complicadísimo gol de leda gol en propia puerta de la unión deportiva las palmas el centro era complicadísimo viene garces garces pierna derecha para adentro por el centro del segundo palo Gol, 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 gol. Marca el tercero en Legalo, marca Ram De Lois, jugador de José Manuel Arnaiz por banda izquierda. El balón para que lo juegue Jonathan Viera, recortando Viera que viene con el golpeo, ¡qué golazo! Gol, 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 gol. Golazo de Jonathan Viera. 84 de partido y es que este es muy bueno, pero buenísimo. Recorta y la clava en la escuadra. Vaya traje, le hace peligro con el centro. Gol, 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 gol. Gol de Xavi Perino. Aquí viene Naranjo. Al final quedó todo en amarilla para Germán. Dispara Naranjo, gol, le pegó, la rompió. Cuarto gol en la temporada. Ganará con Ferradina. No fue este balón ahora. Dentro del área puede marcar y el balón que marcha al palo. Cuidado con el rechace, gol. Gol del Real Zaragoza. Álvaro Jiménez aprovechando el balón muerto dentro del área. Pone Seguín. Vamos con el balón dentro del área. Gol. Gol. De la Morevieta que acaba de empatar el partido. El balón que ponía el capitán Iker Seguín. ¡Vaya golpeo de Enrique Gallego! ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo de Enrique Gallego! Pinchó la pelota como una oliva. Se la va a quedar a Fer dentro del área. El recorte. A ver si llega alguien. Sí, llega. Es para el segundo. Es para la sentencia. ¡Gol, gol, 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 gol! Marca Michel. Marca el segundo. Tenerife. La réplica que lo lanzó. ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí va el Uruguay. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Tengero con Stoyskov. Stoyskov se quira. Va a chutar Stoysko. ¡Uy, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Y ya está la frente dentro. El segundo palo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Puede llegar el golpeo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí va el centro, la pelota, la logra peinar ahora Christian Estuani... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Álvaro Tejero!